Cuando te hacen competencia Cuando tu mamá es distraída Esperen el final Cuando te reconocen Cuando sales volando El que se enoja pierde Final inesperado Empújale, empújala Empújala, empújala Empújala, empújala Más, más, más Cuando hablas inglés Ya mami ¿Quieres boca a mí? No ¿Hablas inglés? Cuando estás feliz ¿Estás llorando? Te quito la chupeta ¿Estás feliz? A ver, sonríe Cuando te enseñan matemáticas ¿Qué número es este? Uno Siéntate bien ¿Qué número es este? Cuatro ¿Y juntos? Por siempre Cuando te revelas A lo que yo vine A lo que yo vine Fue a esto Cuando le haces preguntas A tu mamá Son para alimentar bebés Y para entretener papás Cristian Alberto Cristian Alberto Cuando te rapan Cuando andas ligando Que se case conmigo pronto Cuando seamos grandes Si se case contigo Y sea mi esposo ¿Que se case contigo Y sea tu esposo? No, no, no Sí, sí, sí Imposible, imposible Cuando le marcan a Chucky Dígame ¿En qué le puedo ayudar? Se anda portando mal Mati No es cierto Sí No es cierto ¿Su hijo o hija Se está portando mal? Sí Niño Dígame ¿Cómo se llama su hijo? Matías Ok En este momento Chucky irá a visitar a su casa Ah, bueno Por favor Dígame la ubicación de su casa El mayoral Cuando partes el pastel Lo que yo vine El niño tóxico Niño ¿Me das la mano, amor? Tú eres mía Cuando se te borra la sonrisa Cuando cantas las mañanitas Cuando agarras la bici de tu papá El niño vivillo Cuando cuidas a tu hermano Las mamás tenemos una responsabilidad Bien Que es mantener con vida A un ser humano Un ser humano Que trata de morir Todos los p*** días O sea Los niños desmadrosillos Hasta que por fin sales Del baño Cara de ¡Enifer! Cuando se llevan A tu hija La niña enojona Rápido No, no, no Tú al otro alberga Y déjalo Él aquí Rápido ¿Por qué no? ¿Por qué no? Llego La niña Ya, por favor Cuando te dan bajín Mi sobrina de dos años Le prisuma a mi novio ¿Qué quieres que te dé un beso? ¿Qué? ¿Un beso? ¿Un beso? Los shows en el kinder La maestra Hay que ser originales Para la clausura De los peques La maestra Cuando te ponen Una inyección Cuando te mandan Por las tortillas Me caigo grabando Tres, dos, uno Caminamos Alto ahí Alto ahí Dale Cuando te dejan Con tu sobrino Cuando te dejan Con tu sobrino Cuando te dejan Cuando haces Un tutorial No es un chico malo Solo quiere ser Él mismo Cuando es tu bautizo Hoy te van a bautizar No vayas a andar Haciendo gestos ¿Ok? No vayas a andar Haciendo cara de Caraomar 75 Estoy loco Estoy loco Cuando traes La actitud Cuando aprendes Cuando aprendes A silbar Silba Cuando juegas Con tu perrito No es un chico malo Solo quiere ser Él mismo Los niños En París ¿Usted puede traer un boleto? Claro ¿Para qué no tiene? El niño norteño Cuando eres exigente ¿Quieres frijoles? ¿Cómo de que no? Cuando se enojan Mis sobrinos Conténtale 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 ¿Qué sientes que te caigan Hasta la bici? Nada ¿Por qué? Nada ¿Te enojaste ya? ¿Para acabarlo aquí? A ver A ver Conténtale ¿Qué sientes Que te pegue a tu papá? Sí Que te pegue a tu papá Pues sí ¿Qué sientes que tu mamá ¿Ya está enojado? Sí, ya está enojado Ya está enojado ¿No? ¿No te enojaste? Pero le toca a él pues ¿No? Le toca a él ¿Tú le contestaste? Razona Ya está disponible Enseñame a bailar En todas las plataformas digitales Para que vayan a escucharla Enimo Razona Y a bailar Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN